Olvídame 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 Sé que no puedes Volverme A tener Aunque sé que me quieres Como a nadie has querido Y te quiero yo a ti Como a nadie querés Olvídame Olvídame Yo bien sé que no puedes No, no puedes quererme Olvídame 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 Que yo Viviré Soñando con tus besos Y esos ojos Que jamás Besaré Prometeme Que aunque vivas muy lejos Siquiera mis besos recordarás Que yo viviré soñando con tus besos Y esos ojos que jamás besaré